Bueno, completando gestión Así es, buen día Julio, buen día a todos los que están viendo Estamos en la Cámara de Comercio En este caso con un convenio que se hizo con el Banco del Chaco Para la entrega de las tarjetas a los beneficiarios del IFE Son más de 3.500 nos dijeron Los plásticos que llegaron ¿Eso es para un solo día o para todos los días? No, no, eso es en total los que vinieron Son 3.500 y hoy en particular, día jueves Se le va a entregar los plásticos a los beneficiarios Con DNI terminado en cero ¿Esto hasta cuándo va? Esto va una semana, son casi 10 días que van a hacer la entrega Son los chicos de postal Del banco que están haciendo las entregas Y va de acuerdo a un cronograma fijado por ellos Con las terminaciones de DNI Así que se inició hoy Sigue mañana El lunes no porque es feriado Y continúa el martes de la semana que viene Así que hay una concurrencia importante de gente Se está cumpliendo con el protocolo Están los chicos con la entrega de alcohol Están usando todos los barbijos Y además están los chicos también En conjunto con Emiliano Arce Que están haciendo alguna colaboración En ese sentido también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!